La muerte que emana en el círculo de la angustia, en la carne abierta, en el dolor de todas. La luz se va, las fuerzas se acaban, y el grito tan a escondidas nos salda a las cuentas con el miedo. Estoy sola, estamos solas, todas las muertes son mi muerte, vamos a consentir, no hay consentimiento ni lugar para plegarias. El dolor es la manera, el modo de conjurar nuestro poder, transformarlo, actuar como una conciencia, una voz, una palabra. Nos crujen las espaldas conciliando todo el peso de la historia, bebiendo en su espera los sueños dorados, agazapados tras el cansancio que vive para adentro, con los pulmones cerrados, trazando las líneas de la vida, los nervios de la sangre, arterias quebradizas como cables de alta tensión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.